El día de hoy nos encontramos aquí en el Tenguis Turístico de 2019. Muchas gracias, secretario. De verdad, por toda esa apertura en el ámbito turístico, secretario. Muchas gracias, querida presidenta municipal de San Pedro Cochuta. Señor secretario, invitado para que venga a Oaxaca. Próximamente vamos a hacer la Guelaguetza, el 22 y 29 de julio. Quedas, por favor, invitamos a todos los mojameños, quien es un estado de los que más me gusta, porque tiene gran gastronomía, gran cultura, mitla, mucha hermano, y sobre todo, claro que sí, San Pedro Cochutla. Municipio de San Pedro Cochutla. Gobierno con valores.